No, pero aquí, pues hacemos caer también a Roxana y a su hermano, pues ¿de qué se trata? Ahí sí va a estar cabrón, ¿sabes quién metió la mano? O sea, Roxana y su hermano lo conocen desde que fue presidente municipal de Articintla, pero ahorita el que ya a este nivel metió la mano, si es que eso hicieron, fue este, ay, ¿cómo se llama este güey del partido que me quedó bien gordo? Carlos Amador, o sea, ya ahí está toda la bola, ¿por qué no le jugamos que se le informa a Carlos Amador para dejarle una salida digna? ¿Cómo ves? Sí, o sea, a ver, don Carlos, le informamos que este candidato ha cometido las ilegalidades, que ya no es irregularidades, sino estas ilegalidades, pero me refiero, como caballeros, darle una salida digna. Dijera, oiga, ¿sabe usted que este candidato cometió estas irregularidades? ¿Está usted enterado? ¿Está usted enterado? Malo. ¿Y si usted no está enterado? Malo.